Canal 6 TV Este sábado se festejaron a casi 500 niños de Chimalhuacán e Ixtapaluca en coordinación con el gobierno del Estado de México y los dos gobiernos municipales en la Plaza Galerías de este municipio. El presidente municipal de esta entidad, Carlos Enrique Santos, se hizo acompañar de su cabildo y algunos directores, al igual que el representante de gobierno vecino de Chimalhuacán, Carlos Revieres Andrade, quienes agasajaron a los pequeños con juguetes y rosca de reyes. En ese sentido, sean ustedes el conducto para agradecer tan valioso apoyo al señor gobernador, doctor Herubiel Ávila Villegas, y que aquí estamos la gente de Ixtapaluca y de Chimalhuacán comprometidos con el trabajo y con el desarrollo de su gobierno. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento donde se estarán entregando juguetes, rosca y alguna bebida para todos nuestros hijos. Los niños acompañados de sus padres pudieron disfrutar de un evento para amenizar con un cuentacuentos, la intervención del mariachi municipal de Ixtapaluca, además de que se les repartió a cada pequeño un juguete y un loncho, el cual dijeron los adultos y pequeños estar muy contentos. El gobierno mexiquense realiza este tipo de eventos para celebrar a los niños de los 125 municipios del Estado de México con el motivo de Día de Reyes. Con información de Alejandra Valverde, informo para Canal 6, Ricardo Arroyo.